que tal amigos como están bienvenidos al canal y en esta ocasión ya les traemos la quinta entrega de esta bonita colección que son los deportivos de leyenda esto es sacado por la editorial o el periódico milenio de aquí de la ciudad de mérida yucatán y pues amigos vamos a sacar este vehículo que ya es la quinta entrega de esta bonita colección y en esta ocasión nos presentan el mercedes-benz sl500 del año 2012 en una es una pieza muy 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 padre muy bonita recordemos que esta colección son coches hechos a escala 138 estén con características principales que se abren las puertas igualmente tiene el sistema pullback o de fricción y pues amigos este este es nuestro hermoso vehículo el mercedes-benz sl500 del 2012 y como podemos ver aquí en las características que ya les comentaba que son puertas abatibles la marcha atrás o en el sistema pullback y también tenemos la licencia de de esta hermosa colección y pues amigos vamos a sacarlo para ver qué nos trae este más de cerca este hermoso vehículo recordemos que esta colección estos coches son hechos por la marca welly es una marca muy padre que bien detalla sus vehículos y pues he quedado complacido con esta con esta colección amigos pues aquí lo tenemos nuestro hermoso vehículo mercedes-benz sl500 del año 2012 chequen ustedes esta bonita pieza y pues amigos como siempre en la parte delantera tenemos esos faros inconfundibles con la parrilla y el emblema de la marca tenemos igualmente aquí esta parrilla con entradas de aire para enfriar la carrocería tenemos igualmente estas entradas de aire para enfriar el motor tenemos este limpio para brisas así como también los espejos retrovisores del color de la carrocería igualmente nos presentan un poco de detalles o estos este molduras pequeñas del color de la carrocería así como también nos estén nos presentan estas manijas igual del mismo color de nuestro vehículo tenemos llantas en goma que esté muy bien presentadas esté en la parte trasera pues tenemos un poco simple únicamente tiene detallado lo que son las calaveras plásticas aquí me faltó a mi punto de vista este entonces ponerlo un cubreplacas o el símbolo de mercedes no seas a ponerle un poco de de comercial o este o algo de la marca este tenemos igualmente en la parte superior que es un coche un techo panorámico y este por la misma naturaleza se abre el todo es un coche descapotable que se va para atrás y se puede aguardar en la parte de atrás en la cajuela del propio vehículo y amigos esto es el sistema de la apertura de puertas que es un plus que tiene esta colección como siempre y nos presenta la apertura de puertas chequen ustedes qué bonito se ve el vehículo totalmente abierto esto es una escala 138 pues un coche hecho totalmente de metal y pues amigos este este es la presentación número 5 de esta hermosa colección chequen ustedes qué les parece y pues amigos con esto me despido y no sin antes agradecer los minutos que dedican al canal y como siempre pedirle sus recomendaciones al mismo para que más personas puedan ver estos vídeos como siempre les saludo mi nombre es manuel azul nos vemos en la próxima amigos sale y